Diputados locales aprobaron por unanimidad de votos la integración de las 24 comisiones ordinarias del Congreso del Estado. Con esto, dieron cumplimiento al establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Los organismos tienen a su cargo el estudio de los expedientes que se les turnen y elaborarán dictámenes, informes, opiniones o proposiciones que legalmente procedan y contribuyan a los trabajos del Congreso local. Las 24 comisiones ordinarias son de carácter colegiado y están integradas de la siguiente manera. Asuntos electorales encabezada por Juan Manuel Cambrón. Asuntos municipales presidida por Mónica Sánchez. Movilidad, comunicaciones y transportes está a cargo de Jorge Caballero. Asuntos migratorios por Rubén Terán. Derechos humanos, grupos vulnerables y derechos de niñas, niños y adolescentes la preside Diana Torrejón. Juventud y deporte por Leticia Martínez. Educación, cultura, ciencia y tecnología la encabeza Laura Alejandra Ramírez. Igualdad de género y contra la trata de personas la preside la diputada Lorena Ruiz. María Guillermina Loaiza preside la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Fomento agropecuario y desarrollo rural por Brenda Cecilia Villantes. Desarrollo económico está al frente José Gilberto Temolzin. Comisión instructora de juicio político la preside Miguel Ángel Caballero. Obras públicas, desarrollo urbano y ecología, Jaciel González. Puntos constitucionales, gobernación y justicia y asuntos políticos, Lenin Calva. Recursos hidráulicos, Vladimir Zainos. Salud, Lupita Cuamazzi. La Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social la preside Miguel Ángel Covarrubias. La de trabajo, competitividad, seguridad social y prevención social, Gabriel Esperanza Brito. Turismo la encabeza Fabricio Mena. Información pública y protección de datos personales, Blanca Águila. Medio ambiente y recursos naturales, Marcela González. Desarrollo humano y social, Eber Alejandro Campech. Fomento artesanal y mi pymes, Reina Flor Báez. La Comisión de la Familia y su Desarrollo Integral la preside Maribel León. Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias.